Música Esta mención Música 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 ¿Cómo se ve ahí? ¿Cómo se ve ahí? Bueno, no. Es un poco un tiempo. ¿Tu mamá viene? Sí. Ahí viene. ¿Cómo mamá? Dice que hay que ver eso. ¿Más así? ¿Cómo? Un par, dos, alá. ¿Más? ¿Más? Ven, acá está el trono. Me quedó acá en mesa, esa casa. ¿Más así? ¿Más al izquierdo? ¿Pero qué hace eso? ¡No! ¡No! ¡Juntos tapas en la piedra! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está ahí? La Laguna Consa Allí en San Pedro ¿La Villa San Pedro? Sí Laguna Grande ¡Mira! 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 Oye papá A mí me dan impresión que estos patitos Rory Después se le ponen las plumas blancas ¡Ahí hay unos chiquititos también! ¡Miren! ¡Ahí está patas parrillas! ¡Mira ese! ¡Ay qué rica las patas! No le dan a ti. Ay, que la vuelta a la pata. ¿Debe ir a la pata? Sí, estos patos me gustan mucho. Sí, deben ser santuario de la naturaleza. A mí no le vas a la pata. Sí, a mí no. 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 Sí, a mí no.